¡Máscara y sin máscara! ¡Sigue siendo todo un maestro! ¡Aquí llega el maestro lagunero Luz Pante! ¡Enseguida tenemos la presencia de este luchador, Recio Gonzalo! ¡Quién llegará hace algunos años desde ese precioso estado de nuestra República Mexicana! ¡Cómo lo es ese estado del norte, Recio Gonzalo 100%! ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes, todos ganan! ¡Máscara y sin máscara! ¡Llega Shocker! ¡Sin tras de él! ¡Ya viene justamente la tercera rodísima! ¡En revancha! ¡Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡Capitanes, Último Guerrero y Shocker! ¡Y la verdad que se ha armado aquí el Taracataca! ¡Estos, estos en esta revancha se traen, pero se traen odio jarocho! ¡Como diría el señor Crispín! ¡Mendoza! ¡Pobres y decanes salieron corriendo! ¡Pobrecitas! ¡De mis niñas, hombre! ¡Ven nada más ahí cómo le está poniendo la bota ahí estos japoneses que la verdad son extraordinarios luchadores al maestro lagunero Blue Panther! ¡Revancha! ¡Ya lo comentaba el señor Gerardo Mendoza! ¡Nada más y nada menos la rivalidad de Último Guerrero! ¡En su máximo esmendor contra Shocker acompañado de Tetsuya Naito y Yujiro Takahashi! ¡Dos grandes exponentes de la lucha libre! ¡Y aquí estamos viendo a Shocker que también anda todo, todavía turulato después del golpazo que le dio el Último Guerrero! ¡Está enojado! ¡Está enojado el Shocker porque sí le dieron con todo! ¡Y está queriendo desquitarse el Último Guerrero! ¡Ven nada más aquí cómo están abaratando precisamente al maestro lagunero este Último Guerrero Naito! ¡Y también la verdad que no sabe ni por dónde le pasó el camión! ¡Y ahora están ahí asfixiando, ahorcando con la bota este Yujiro! ¡A Shocker le está quitando lo que le queda de guapo Sánchez Vera! ¡Lo poco! ¡Lo mil por ciento guapo! ¡Ya nada más le va a quedar el 10 por ciento! ¡Qué raquetazo de Naito! Pero ahí Toscano intenta defenderlo y aquí está esta rivalidad impresionante del Último Guerrero que la verdad pues está sujetando al Shocker para que los japoneses se estén dando gusto y vuelo pateándolo y golpeándolo. El equipo No Limit, Yujiro y Naito de otro nivel con el Último Guerrero y aquí están agarrando a Ociel Toscano. Aquí estamos viendo el consentido de Afrodita Toscano como está siendo castigado y aquí la rivalidad también. Japón ante México, Yujiro ante Blue Panther. Exacto. Y ahí López Pena, el Último Guerrero también, Yujiro y Naito le están dando con todo al pobre, al pobre del maestro Lagunero. Pero también a Toscano, ve primero está Toscano y después está, y ahí ve precisamente el maestro Lagunero. Ve a ver lo que hace Naito. Tres pendientes, vaya castigo, todo el odio, todo el vuelo, todo el recón del lejano oriente, el recón del lejano oriente. Ahí vemos a Naito, los rudos están empezando a tambor matinte con todo, no permiten respirar a la tercia científica. Pero ven además están parejitos este Yujiro y Naito, parecen que son el mismo y tienen ahí una sincronía impresionante. Ahí está el vuelo y también seco el golpe al pobre de Shocker. Y esto nada más, el ataque guerrero, a las alturas, vámonos. Castigo soberbio por parte del Último de la estirpe, y aquí Naito reparte patadas, Toscano tampoco la ve. Y aquí señores, el equipo japonés, vaya bundok impresionante, desnucadora. Y ahí lo tire, uno, dos, tres segundos, también Último Herrero con ese cangrejo. No, Barrex, Norville, Banders, señores. La primera, primera, primera caída es para los rudos. Ya se terminó, ya se terminó. A mi maestro lagunero, que es mi amigo, que solamente tiene un defecto, que es técnico, me lo maltrataron muy feo. Pero ven nada más como ya prendieron estos japoneses el baile, el baile de los guerreros. El baile de la Atlántida, señores. Así es, unos japoneses de otro nivel y también la bellísima damisela. Ve nada más, le dice a su bebé. Mamá, mira, ahí están, mamá. Estamos en la tele. Así es que, por favor, voltea para que veas. Y ahí está el chamaco saludando a la pantalla de cadena tres. Ahorita sí, ni a Medón le supieron los técnicos a los rudos. Exacto, ahí está, ahí está, y la platicando. Ve nada más, ya prendieron, eh, ya prendieron. Vámonos al recuento de los daños. Qué desnucadora, soberbio, castigo sobre Toscano. Suficiente medicina para el consentido de Afrodita. Y aquí, cangrejo espectacular por parte del último guerrero de Seattle, Upanter. Ya lo puedo más, suficiente. Y así, los rudos, señores, de manera soberbia, espectacular. Y también, Sánchez Duera, con mucha poesía, se llevan así la victoria. Así se la llevaron este Yujiro y Naito, que son unas balas. Y este canigo del último guerrero, que también agarró con todo a Blue Panther. Y le aplicó severo castigo, que ya no aguantó más el maestro lagunero. Qué manera, qué manera. Fue impresionante lo que sucedió en esta primera caída. Y bueno, recuerden que la lucha del Consejo Mundial se ve y se vive diferente solo aquí en Cadena 3.